al funcionador derretido sin número tiene daño x se regenera bastante bien se regenera con fuego básicamente se regenera con fuego es una unidad de cuerpo a cuerpo o sea esto funciona con fire o sea esto es más de fire y más de alien también cuando muere genera una pequeña barrera que tiene algo algo de hp tiene una producción de 30 m eso está 32 segundos 30 con assault como el bono de fio no sé si es exacto o no vamos a contarlo como si fuera 10% sería en total en el total 29 y 27 con assault con el nerfeo que va a ser rápido con el nerfeo le vamos a sumar tres segundos más y dan 35 menos los dos de azul 31 así que está bastante bien no pueden números para que se den cuenta más que todo cómo actúa esta mamada no sé si la unidad es bastante buena en hp bastante buena de las bandas de hp pero son cosas con su con su doble forma que accederá que accederá ahora con bono sirén 66 millones 70 millones y la última 74 Así que está bastante bien la unidad Vamos a ver su dueño Esta unidad es de cuerpo a cuerpo Te echa para imprimir daño Sí, no voy a mostrar Como la maté porque no quiero que otra Sí, me pueden decir envidioso Pero que la sé Esta unidad es para prácticamente Parir cuerpo a cuerpo a los putazos Casi, casi esta unidad es anti-deck morden Son ahorita los que son mucho el fuego Flame chat Flame chat ¿Ven? O sea Como ven quita una borrada Y sí, no lo tengo al máximo, van a ver el HP que tengo 76 millones, así que Venga, quita, quita O sea, la unidad quita mucho ¿Por qué la pongo en platino? Porque, pues, porque sí, güey Porque mucha gente la va a sacar en platino Oro, platino, como ven No hay mucha diferencia en estadísticas, güey Así que da igual, güey 20% de residencia Ah, nomás el fuego, güey O sea, directamente nomás resiste fuego Todo lo demás es basura, güey Es neutral Ya vieron que hace 49 49 mil de daño Vamos a ver cuánto baja con Ido Ido a veces no nerfé A ver, Ido siempre va a nerféar el HP Lo que Ido a veces no nerfé es el daño Hay algunas unidades que no les afecta a Ido Que directamente Ido dice Me la chupa todo y Y a mí me vale madres, güey Lo que tú hagas No me voy a dejar nerféar por ti Esta niña, ahí está Ya llegaron los nerfs A ver, ya llegaron los nerfs Nerf A ver A ver Flame shot Sí Lo nerféa re feo, güey Y tú también es fuego, güey Esta que también es fuego, güey Flame shot No hay se regeneró un chingo, aparte, eso sí O sea, si nerféa se da decir un nerféaido Esta unidad no es tan buena Mucha gente dice que no es tan buena Es que esta unidad es buena Pero con Fire, güey y con de alguien porque de caliente y un daño imper burros ahí claro 20 y nada de aliempos destaca muchísimo y claramente si te agarra una bola es lo que en la pendeja wey bestoneada wey con bonos se la se la funde wey o sea se la fulmina wey que 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 bolas es lo que mis pelotas wey para que vean señores un poquito más de esta unidad ya serían dos idos bien perfecto doble idos furia furia wey no manches lo que quita wey 200 mil no jodas wey aprende la tocó y la mató wey lo bueno es que se los come ay wey 600 mil ay wey hay wey hay wey hay wey que está potente dicen que está potente dicen sin nerfear 600 mil por juego por golpe hay wey la unidad tiene mucho daño yo le recomendaría más para eventos como este evento de este de buscar y destruir está muy buena para este tipo de evento está muy buena por el daño que tiene otras cosas no la veo tan buena hoy señores o se más que decir hasta luego bye la unidad solamente es buena por daño y en the alien y con file para otras cosas no es tan buena lo mejor con sicilia puede rifar wey pero no creo así es que sí hasta luego bye